Bienvenidos al teatro de las ciudades y a este fantástico concierto del tenor ucraniano Konstantin Andreyev, la soprano orgullosamente mexicana Elena Rivera y el pianista ítalo-venezolano Gianpaolo Adorno. Les rogamos, desconecten sus teléfonos celulares y les informamos que el concierto se realiza sin ningún tipo de amplificación. Cedo la palabra al embajador de Ucrania, al excelentísimo señor Rusdan Spiri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!